Y con cariño Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casar, vagabundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Yeah Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casa, vagabundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Y nuevamente, con mucho cariño Solo quiero tu amor, pero casarme no El grupo Néctar, para ti Epa, epa, epa Epa, epa Epa, epa Epa, epa Epa, epa, epa Epa, epa Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Arbolito Y hoy como el niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío 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 Música Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Música Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechicEROS Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Y nuevamente, el Grupo Néctar, para ti Yo que todo te lo di sin medida, yo que loco por tu amor de que a mi familia Oye que sabes que jamás tu me has querido Que imposible para mi echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguiré luchando, para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor de que a mi familia Oye que sabes que jamás tu me has querido Que imposible para mi echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguiré luchando, para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés, aunque tú no estés Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Música Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Música Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Salta, Jujuy O Randa, Tantal Música Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Salta, Jujuy O Randa, Tantal Música Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, a Orantartagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, a Orantartagal